¡Voy! Bienvenidos a Bordo. La Rocola empieza a girar porque estamos buscando al mejor imitador de la tarde para que pase a la gran final por un viaje. Claro. Sandra Mianovich. ¡Wow! Hay que cantar, Sandra. Que pase, por favor. Canta los pelos de Sandra. Mirá, sí. Muy característicos. Tres, dos, uno. Música. Soy lo que soy, va a cantar. ¡Oh, qué clásico! Mira atentamente, Pacho Peña. Sí. Rico Maravilla. Soy lo que soy, mi creación y mi destino. Barbie Franco. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. ¡Venga! Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de sol? Es mi mundo, y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir? Si no puedo decir... ¡Soy lo que soy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba! Está muy parecida, ¿eh! Igual. Mirá, el video está luqueada igual. Si soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos, toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso, porque tengo que amar según los otros dicen, trata de entender las cosas de mi mundo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir que soy lo que soy? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ricky Maravilla! Soy lo que soy, no tengo que dar las cosas por eso, que nadie a comer, el sol se despega. Dale igual, para mí, para ellos, tenemos una sola vida sin retorno, porque no viven como de verdad somos, paren de fingir, no quiero mentir, yo soy lo que soy. ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Y Sandra! ¡Arriba! ¡Desafío de imitadores! Con Sandra Bialovich, mirá. ¡Soy lo que soy! ¡Eso! ¡Guau! ¡Hay que ser! No, 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 espera, yo no sé qué dirá el jurado, pero a mí me transmitiste, ¿viste esa alegría que tiene Sandra? Sí. Y cuando la ves sonreís y te pone buen humor. Una onda, claro. ¿Me pasó eso? ¿Cómo la escucharon? Bien, me encantó, me encantó. Sí, él tiene esa polenta de Sandra. Suerte que nací con el pelo igual a ella. ¡Ah! Muy bien. La envidia de algunos. Eh, sí. Es que bueno, hacen técnicas, masajes. Está bien, claro, se cuidan. Cositas. Mantienen. Cositas. 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 No voy a andar más. A ver, la rocola gira lo que sí, perdón, antes que frene la rocola. Mirá, yo estoy viendo que están, me da re agapornis. Ah, es verdad. ¿Son agapornis? Somos agapornis, muy bien. Están ustedes dos. Uy, perdón. Pero los agapornis son muchos. Claro. O sea, para mí, ¿viste que los agapornis son cancheros? O sea, es como gente con onda. Sí, claro. Para mí hay que sumar agapornis. Para mí, Valentina. Es re agapornis. Es verdad, ¿no? Toda mi vida quise ser parte de agapornis. Es verdad. Es mi sueño. ¿La podemos sumar? Hernán. Quien quiera sumarse, bienvenido. Bueno. Hernán no tiene la onda. O sea, no es como canchero. No, 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 no. Está explicando el señor. Como que no... No, vos decís que no. Perdón, Lara tiene el flow. Lara tiene el flow. Me encanta, amo agapornis. Sí, Larry. Vos podés ser un agapornis. Obvio. Está bien. ¿Le va a vestir Lara para agapornis? Perfecto. ¿Y alguien del jurado que yo veo que tiene la onda para un agapornis? ¿Quién decís que va a ver? Pachu. Míralo, míralo. Vicky, vicky. Sí, está claro que sí. ¿Eh? Recién llegadito de Salta para venir al perro. Sos el agapornis de Salta. Perfecto. El agapornis salteño. De Salta la linda para todos. Lo ven todo el mundo allá. Vamos, Salta. Y agapornis sí, lo retenés. Agapornis, obviamente. Claro. Este copas es en un agapornis. Claro, claro. Mirá qué lujo. Vamos, Ricky. Vamos, Ricky. Excelente. Queremos ver eso. A ver, a ver, a ver. ¿Quién viene? A ver. Gira la rocola y está... Miguel Abuelo. Uy. Abuelo. Está lookeado igual. Mirá, pasá, pasá, pasá. A ver, a ver, a ver. Así lo ves. No, mirá igual. ¿Viste? Idéntico. Idéntico. Mirá. No, aparte Miguel Abuelo tiene unos hits. O sea, casi todas las novelas arrancaban con sus canciones. Una personalidad, claro. En tres, dos, uno, música. Desafío de Imitadores. Oh. Lunes por la madrugada. ¿Qué temazo? Clásico del rock nacional, ¿eh? Desafío de Imitadores. Los mejores de la Argentina. Lunes por la madrugada. Yo cierro los ojos y veo tu cara. ¿Cuál? Que sonríe cómplice de amor. Sí, Juan. Oh, oh, oh. La vimos. Días en la carretera. Yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Oh, 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 oh. ¡Eh! Ahí va. Aquí no hay luces de escena y algo en mí no se serena, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Sí! Es igual. Es igual. Un recital. Tal cual, es verlo a él. Lo igual que es. Está cantando en vivo, ¿eh? Yo ya no comprendo nada. Tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Eso. Días de melancolía, pateando en una ciudad vacía. Y en mi oscuridad te busco a vos. Oh, oh, oh. Ahí va. Está como camina. Sí, los gestos, todo. Como que va marchando. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Bueno. Todas canciones que te ponen de buen humor. ¿Y qué te parece? Escuchá. Días para mitad de semana. Qué lindo. Qué lindo ver a Miguel Abuelo. Y escucharlo así. Son canciones como Pachu, que te ponen de buen humor cuando lo ves. Claro. Sí. Las Pachu canciones. Yo sé que no es el malo este amor. Eso. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Bueno. Fuerte el aplauso. Impresionante. Quédate, quédate. Porque escuchá el original. A ver. Por si alguien no tiene tanto, escuchá. A ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Es el? Y agua en mi no se serenano. Es igual. Muchas gracias, Laurita. ¿Hace cuánto tiempo lo imitás para hacerlo tan igual? Hace más o menos ocho años. ¡Guau! Sí, lo repié. ¿Y te dedicas de lleno a la música, a las imitaciones o trabajás de otra cosa también? A las imitaciones y me estoy por recibir de productor de radio y televisión. ¡Guau! ¡Guau! Así que... Muy bien. Muy bien. Pero ahora limpia a Brian. Sí, que venga él. Que se quede Miguel Abuelo. Que hace todo. Claro. ¿Y qué producción de radio y televisión? ¿En qué te crees? O sea, vos ves acá, digamos, ¿qué está fallando? Uy, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Nada. Excelente producción, tenés. Ah, bueno. ¿Qué es la que está aquí? ¡Ah, bueno! ¿Qué es la que está aquí? ¿Qué es la que está contatado? Es un chiste muy bueno que está buenísimo. Dice... Y si acá hace el curso para dejar de ser chismoso, dice, sí, ¿se viene a anotar? Dice, no, quiero ver quién se anotó. Quiero pedirle otro, pero para que veamos la remera que tiene Vagonista. ¿La verdad? ¿Te recuerda a mi infancia, mirá? Sí, a ver. Sí, te voy a contar el chiste del déjà vu, pero no sé si te lo conté. O el de mi clay de Hulk, pero es muy verde. Y viene Agapornis. Sí. Ya sabemos que la banda está completa. La banda completa. Agapornis. Ahí está, mirá. Son un par con los imitadores de Agapornis, que son los que concursan para el jurado. Pachu, está en serio. Me encanta, me encanta el nivel de hoy, ¿eh? Es que son muy buenos. Excelente hoy. Son muy buenos. Están ellos, que son los que imitan. Y, 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 por la puerta saldrán los demás Agapornis. El resto del grupo, ¿quién lo tienen que ver ustedes? Vamos a completar la banda. Cantan en tres, dos, uno, música. Eso. Oh, escuchá. Desafío de imitar. Agapornis. Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada. Ah, mira la banda. En su nido de amor, ella lo espera enamorada. Con Ricky Maravilla. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Sí, Ricky. Las facturas no esperan que él siempre es muy responsable. Eso. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. Toda pasión se congeló y ella quisiera decirle y ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. ¡Qué buena está, Bambi! Le hace falta un beso, que le dé una rosa, llora con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No! Te digo, lo de Ricky es supremo. ¡Impresionante! ¡Vamos, Ricky! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ale ponis! Lo está dejando todo, ¿eh? Siempre. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló y ella quisiera decirle y ella le quiere decir. Que le haga falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. ¡Ale ponis! Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueño con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡Se acabó! ¡Pero ese solo de güiro que hubo en un momento! ¡Excelente, Ricky! ¡Mirá! Que tendrá el petizo... Ahí va, escuchá. Cuando las provoca... ¡Eso! Que tendrá el petizo que las mujeres las vuelven locas... Que tendrá el petizo que ahora canta con Agaporni. ¡Qué grande, Ricky! Mucho mejor que Drago cuando se disfraza. Mucho mejor. ¡Supre en movimiento! Y fuerte el aplauso para Agaporni. Hay que levantar, ¿eh? Hacer una canción movida. La misma fiesta. ¿Ustedes, perdón, puedo preguntar qué son? A ver. Sí, somos parejas. ¡Bien! Es difícil trabajar con la pareja. No, al contrario, no, no. Somos buenos compañeros. Es lo más lindo que hay, poder viajar con ella. Nosotros somos de Neuquén, vinimos hace poco y vivimos un poco de la música. ¿Y hace cuánto están juntos? Tres años y... Tres meses. Girola. Cuatro meses. ¿Tres años y cuatro meses? ¡Ah, un montón! Tante novia es una rebanda. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vemos luego! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, muy bien! Ricky, no sé si te querés cambiar o quedarte a Porni. Me quedo a Porni. Está muy bien. Te quedo bien, Ricky. Entendió todo, Ricky. Me quedo a Rumpio, Pacho. Es increíble, increíble. Es que aparte hay que saber manejar el rayador. Obvio, obvio. Sí, hay que tener ritmo, claro. Son años. Eso te aprobó. ¿Años de rayador o no? Como si supiera, ¿no? Años de cumbia. Y sí. Ya, de hecho. ¡Cesó! Mirá, con qué poco. Ya está, ya tengan ganas de bailar, mirá. Es impresionante. A ver, la rojola. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿A quién le toca? Gira, 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 gira. Gloria Estefan. Mirá. Pacho, ¿vos qué estilo de música te gusta? Sí, yo soy de los 70, 80, 90. Hasta ahí llegué. Rock. Sí, rock, pero también me gusta Gloria Estefan. Opa. Bueno, Gloria Estefan que va a cantar hoy. ¡Oh, qué lindo! En 3, 2, 1, música. A ver. Desafío de imitadores con Gloria Estefan. Está igual que el video. Eso ya me encanta. Igual, ¿eh? Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una ecuarela esperando verte pintado de azul. Lo veo, Drago. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas cegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, cargas el amor que es tu mar. ¡Eso! ¡Qué linda canción! Gloria Estefan. ¡Hasta la música! ¡Hasta la música! ¡Hasta la música! ¡Qué linda canción! ¡Hasta la música! ¡Hasta la música! Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, para que ese amor te escambar. Gloria Cifan. ¡Qué lindo vos! Impecable, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo clima se armó! Sí, muy lindo. ¿Vos a qué te dedicas más allá de cantar? Soy acompañante terapéutico. ¡Ah, mira! ¿Y tenés hijos o familia? Sí, tengo hijos para tirar... ¿En serio? ¿Cuántos años? Para tirar arriba. Pará, tengo familia ensamblada. Ok, entonces... O sea, yo tengo dos... ¿Y en total? Cuatro. ¡Upa! Pará, Barbie, que fue mamá hace poquito, Sarita, ¿cuánto tiene? ¡Seis meses! ¡Ay! Un consejo... Un consejo, por favor. ¡Ay, sí, por favor! Eh... Nada. ¿Cuándo duermo? ¡Nunca! ¿Cuándo duermo? Porque no dormís nunca más, viste. ¿Cuántas horas dormís por día? Cuando crecen porque crecen... No, y depende. Antes de ayer me dormía a las cuatro de la mañana y me levanté a las ocho. ¡Ah, bien! Bueno... Y así, y así todos los días. Como que te empiezo a ver cara de dormida ahora y me lo decís. No, 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 pero a veces duermo, viene mi mamá y me ayuda. Pero no dormís nunca más, ¿no? No, no, no. No porque yo tengo una de cuatro, uno de doce, trece y catorce. Y ahorita... ¡Ah, la que te pasa, eh! No, es re esperanzador. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Ay, ¿y se porta bien, Sarita? O sea, duerme... Es lo más, sí, duerme re bien, es lo más. ¿Y vos qué onda? ¡Uy, mira qué pregunta! ¡Epa! ¿Vos qué haces por acá? ¿Y Drago? ¿O está para la abuelazgo llamás? No, Drago ya es abuelo. No, no, no. Bueno, sí, me gustaría. El abuelo Drago. Yo no he dormido tampoco. Mi hijo mayor tiene veinte, o sea que... Claro, ya puede ser abuelo. Claro, ya está. ¿Y vos otro? ¿Heredero? ¡Opa! ¡Opa! ¡Pero mirá! ¿Pero qué es eso? Pero pará, estás más... ¿Querés ser más padre o más abuelo? No, abuelo. Padre ya soy, ya fui... Me puso palito. Sí, le cambió el... El niño está cuando se enoja. No, yo, bueno, nos preguntan... ¿Ricky? Tres. ¿Tres qué? Tres hijos. Tres hijos. Bien. Un arquitecto. Mirá. Un analizador de sistema y comunicaciones. Ah, guau. Mirá, ¿eh? Un comerciante. Guau. Y dos hermosos nietos. ¡Bien! Juanpi y Pili. Que le mando un beso a... ¿Sabes lo que es tener de abuelo a Ricky? ¡Qué gigante! Claro. La familia maravilla, mirá. Maravilloso. Ahí sí. A ver, Rockola. A ver quién viene. Que gira. A ver, a ver, a ver. Roxette. ¡Bien! Ay, la música que le gusta a Pacho. Sí, me encanta. Ahí tenés. Te veo, Pacho, bailando. Roxette. Guau. Chicos, es igual. Uy, mirá. Es igual. Es igual. Buen pelo. Mirá, Roxette. Mirá, las botas. Marí Fredrickson, claro. Sí. No. Y mirá la foto, mirá la foto de atrás. Porque quizás ahí... Mirá. Ahí está, mirá el pelo. No, no, no. Va a cantar. ¿Qué vas a cantar? No me digas que... Es más a verdad. Oh. Y ese, ese mismo. ¡Ey! Tiene voz de tener buena voz. O no, a ver, habla de sí. Cualquier cosa. Hola, buenas tardes. Ah, sí. Sí, sí. Está re bien. Pausa muy cortita y tras la pausa volvemos con Roxette. Ya venimos. Vamos, sé que hay más imitadores. Dame. Con Jorjito la semana de la dulzura se celebra todo el mes. Seguilos en sus redes sociales y enterate de todas las novedades. Todo es exquisito. Los clásicos alfajores, los conitos, bizcochitos y galletitas. Los maxi alfajores, jorgelín y las bandejitas para compartir. Con Jorjito siempre es una feliz dulzura. Si buscás calidad, elegí Jorjito, mirá. Yo estoy acá con Roxette, que está lista para cantar. Lista, ¿eh? No puedo dejar de verte el pelo y decir qué buen pelo. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Eh? ¿Cómo? Peluquera. ¡Ah! A ver, tenés micrófono. ¿Y esto te lo hiciste vos misma? Exacto, sí. Ya adopté este look hace unos años ya. ¿Inspirado en Roxette? Y inconscientemente creo que sí. Claro. ¿Y por qué? Es igual, mirá. Sí. Y siempre cada vez que viene un peluquero pregunto lo mismo. ¿Vos ves a un pachu, al natural? ¿Es pachu o Richard Gere? Claro. Ese color es muy caro. No, es mío, es mío, es natural. Está de moda y es muy caro. Si lo tiene natural, bueno, cuídelo. Carísimo ese pelo, ¿eh? O sea, tenés algo natural que vale oro. Tengo un plazo fijo, acá. Cuídales. Canta. Vamos, Roxette, ¿eh? En tres, dos, a romperla. Uno, música. Pues esta pelo. Te paso. Pero es estará bien ahora. Lay a whisper on my pillow. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta mañana nos vamos y mañana abrimos el regalo. Esto queda acá. Se le ve la gran sorpresa. ¿Qué es eso? La mañana antes de las 5. Muero por abrir el regalo. Qué regalazo, ¿eh? Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Se mueve. Sueña con que huelen en su vientre mariposa. ¡Gracias por ver el video!